Como representante o coordinadora de CEPRESNEAM, yo quiero comentar que uno de los ejes de trabajo que tenemos es justamente ver cómo articulamos con la educación media para que el tránsito, la inserción de los estudiantes sea la mejor posible. Entonces, hay muchos desafíos que nosotros hoy tenemos que trabajar y en este sentido quiero destacar el compromiso y el trabajo que tiene el Ministerio de Educación de la provincia que siempre ha participado activamente en estas reuniones. Asimismo, quiero destacar el trabajo que se viene haciendo con la Universidad Nacional de Misiones con respecto a las actividades de NEXO, que fueron sucesivamente distintas versiones y que justamente encaran esta tarea de la articulación de la escuela media y la universidad. Nosotros, gracias a esos proyectos, hemos crecido en la cantidad de estudiantes año a año. Este año fue un récord de 11.500 estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional de Misiones. Nosotros próximamente vamos a evaluar cómo, en este contexto de pandemia, el impacto que ha tenido esta pandemia en la inserción y en la contención de estos estudiantes. Yo quiero invitar a todos los jóvenes que opten por la educación superior como su medio y futuro de vida, que tiene que ver con el desarrollo personal y que, en realidad, todas nuestras carreras que cuenta la Universidad Nacional de Misiones siempre están muy vinculadas con el desarrollo socioproductivo regional. Entonces, su formación y su crecimiento y su futuro también hacen crecer y desarrollar nuestra provincia y nuestro país. Así que yo creo que la mejor opción para nuestros jóvenes es la educación superior como futuro. Así mismo, la universidad o el conocimiento hoy, que está disponible, nos está dando soluciones para un montón de otras circunstancias. Nosotros tenemos que ver el trabajo y el talento que tiene la Argentina en cuanto al conocimiento. Tenemos soluciones que están trabajando hoy con la problemática del COVID-19. Y así, en todas las áreas del conocimiento hay un talento y este talento se consigue con conocimiento. Así que yo insto a nuestros jóvenes a optar a la educación superior. Obviamente, nosotros tenemos muchos desafíos con respecto a la calidad, a la inserción, a la retención. Y en esto es lo que nosotros estamos comprometidos a trabajar con el Ministerio de Educación de la provincia. Acá la veo a Alejandra, a la Secretaria General Académica de la Universidad, gran actora en este proceso, y a todos los referentes. Así que yo nada más quiero saludarlos, felicitarlos por la iniciativa y estar a disposición para continuar trabajando con todas las rectoras y rectores de la educación superior pública y privada que tiene nuestra provincia. Con el Ministerio de Educación también de nuestra provincia.